Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortuga Games, yo soy Diego y estamos aquí continuando con el jueguito de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Dolly's Link Evolution, esta es la versión de Nintendo Switch. Vamos a continuar con el modo de historia, nos quedamos la vez pasada aquí en el Sex Sal, en esta de El Dragón Despierta. Seguimos usando los decks históricos, este... vamos contra Trey, esta persona si tiene... no, es que todos tienen los ojos diferentes, todos tienen heterocromia, al parecer, que es este desorden de tener ojos de diferente color. Mutación genética, no sé, qué raro, pero bueno. Caballero de la galaxia, expedición de la galaxia, César Fotónico, expedición de la... Uy, los cronómalos, estos ya no sé, ya había jugado contra ellos. Sí, ya me había tocado jugar contra ellos y también jugar con ese deck. Son buenos, sí, sí son buenos, realmente me gustó bastante el deck. Este... Y, pues nada, vamos a... A ver... Espérame... 1800, con esta carta desembocada... Y... Nivel 8. Si controlas un monstruo fotónico, galaxia o galáctico, puedes invocar esta carta de modo normal, sin sacrificar. Si es invocada de este modo, selecciona un dragón fotónico de ojos galácticos en tu cementerio. Y luego, si no, esta carta pierde ataque. Y si lo hace, invoca su objetivo de modo especial en posición de defensa. Esta mención de ataque dura hasta el final de este... De este turno. Pues tengo... Este. Apaleador fotónico, modo de ataque, sí. Vamos a poner esta carta boca abajo. Si controlas un monstruo fotónico galáctico o mayor invoca en modo especial de tu deck con un monstruo fotónico... Ajá, en posición de defensa solo... A ver. Pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer esto. Y... Vamos a hacer esto. Para atraer... Mira, ahí está el dragón de los ojos fotónicos. Tirano de la galaxia. Cuando muestro galaxia galáctico... Es que se... Invocar aquí se... Pues tráeme un dragón. Tráeme un dragoncito. Vamos a ver qué tal. Y vamos a ver también qué carta tengo aquí. Tres monstruos de nivel 8. Todas las demás cartas boca arriba en el campo en ese momento ven sus efectos negados una vez por turno. Puedes desacoplar de esta carta un material. Desacopla todos los materiales de los monstruos que controle tu adversario. Después de esta carta gana 500 ataques por cada uno y además va a atacar esa misma cantidad de veces. Va. Vamos a... Ah. Solo puedo... Solo puedo activar una expedición por turno. Ya decía yo. Ya decía yo. Porque dije no. La activo de nuevo. Traigo otro de nivel 8. Y directamente convoco a ese dragón. Pero bueno, vamos a ver qué. Ya perdiste amigo. Ya ni lo intentes. Pobre de ti. Uy. Ya pensaba que iba a explotar nuevamente la carta. Amigo. Cálmate. Cálmate. ¿Por qué bajaste tantos monstruos? Ay, ay, ay. Número 33. Meca Cronómalo. Puedes desacoplar de esta carta. Pues sí. Sí. Sí lo voy a hacer. Sí te voy a destruir todos estos monstruos. Bye. Thank you next. Con tus monstruos. Y vamos a continuar. ¿Qué nos dio aquí? Aplastador fotónico. Si esta carta ataca. Se cambia de posición de defensa. O sea, como que todos los monstruos. Son fuertes. Digámoslo así. Como que todos los monstruos son. Mira, nivel 8 este güey también. Como que todos los monstruos son con mucho ataque y poca defensa. Por lo que veo. Vamos a invocar esta cosita. Yo también tengo un monstruo. De esos negros. Chuchos. 4.500 de ataque. Tiene esta cochinada. Y como estos güeyes tienen el efecto negado. Puedo atacar sin problemas. Voy a atacar primero con este. Para destruirle a este de acá. Y ahora mijo. Vas a sufrir. Vas a sufrir bastante. Creo que en este turno pierdes. Amigo Trey. Bajo un monstruo. Ah, siguen teniendo los efectos negados. Qué buena onda. Pues si por carta de esta carta es muy especial. Te estoy sacrificando dos monstruos con dos mil de ataque o más. Durante el Battle Phase. Si esta carta va a tener. Ajá. Puedes seleccionar ese monstruo. Lo usas. Si esa carta. En el campo. Así como ese objetivo. Devuelve al campo de esos monstruos. No entendí. Es el mismo güey que utilicé para acá. Si, dragón fotónico. A ver qué decía. Sacrifico estos dos. Eso sí lo entendí. Y durante el Battle Phase. Destierro a su objetivo. Así como eso. Devuelve al campo de estos monstruos desterrados. Al final del Battle Phase. Y si desterraste un monstruo. X y Z. Esta carta gana 500 de ataque. Por cada carta que desterro. Mientras. Batallaba. Pero bueno. De todos modos. No voy a usar el efecto. Porque ya gané. Pero gracias. Amigo. Gracias. Gracias por ser OP. La verdad es que está muy fuerte. Ese de qué. Vamos a continuar con Caos Cósmico. Vamos a darle rápido. Esto es rápido. Tenemos que desbloquear. Todos los booster packs. Todas las cartas. Hacer varios decks. Y todo para poder. Quinton. Para poder empezar a jugar ya en el competitivo. Hacer decks poderositos. Y así. Y jugar. Ah mira. Otra vez. Aquí te tengo. Otra vez tengo este mono. Perfecto. A ver. Pirata fotónico. Puedes desterrar un monstruo fotónico en tu cementerio. Esta carta gana 1000 de ataque. Hasta el Enphase. Puedes usar hasta dos veces por tú. Vamos a poner esto boca arriba. Y un monstruo de luz boca arriba. Ok. Mira. No puedo hacer nada realmente todavía. Porque no puedo llamar a nadie. Porque este no es. ¿Cómo le hice el turno pasado? Había uno que podía invocar si no tenía. ¿Qué puto? Perdón. Fue mi única reacción. Ya no tengo más nada que decir. ¿Cómo le hice la vez pasada para invocar al monstruo de más de cinco estrellas? Era por su efecto. Efecto. ¿Verdad? Que decía que podía invocarlo. Sin. O sea. De manera especial. Si no tenía nada. Bueno. Ay. No quiero hacer el efecto del pirata fotónico. Gracias. Porque no quiero desterrar mis monstruos. Todavía. Más que nada. Porque puedo revivirlo. ¿Qué es eso? Solo puedes equipar esta carta a un monstruo de tipo máquina. Una vez oportuno puedes activar este efecto. Ese monstruo gana 400 de ataque permanentemente. Esta ganancia de ataque permanece aún si esta carta deja el campo. No quiero activar otra carta. Ajá. Va a tener 1800. Me va a atacar. Y yo voy a utilizar esta carta. Llamada de los condenados. Para atraer a. Aplastador fotónico. ¿Qué es esto? Mensaje en una botella. Selecciona tres monstruos de niveles diferentes en tu cementerio. O sea. No lo puedo hacer. Porque ni siquiera me salen monstruos. Pero bueno. Invoca a los tres de modo especial. Su ataque se convierte en cero. Y además. Sus efectos son negados. Si esto. No invoques aquí. Después de invocar a los tres monstruos. No se puede. Cuatro mil life points durante el Eden Phase. No puedes invocar otros monstruos de modo especial. Excepto con una invocación. Ajá. Va. Básicamente. El deck de este güey. Se enfoca en estar invocando constantemente. Ah. ¿Qué hizo? ¿Por qué activó este efecto? Si el monstruo va a tener... Ah. El efecto del monstruo es negado. Ah. Perfecto. Me salió mejor. No cambia modo de defensa. ¿Cómo la ves? Ay güey. Dos mil quinientos de defensa. Loco. Este porque seguramente voy a invocar a un... XYZ. Entonces para regresárselo. Venga, 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 venga. Invoca tu XYZ, vato. No le tengo miedo. Tengo un monstruo de nivel... No. Necesito... Necesito más monstruos de nivel 8. Para poder bajarlos al campo. Otro agujero negro. Otro agujero negro. No quiero... Devolver a... Eh... ¿Qué estás haciendo, vato? Estás loco, tú. Oh. ¿Qué hago? Pues le voy a regresar a este a su mano. Y... Que me baje quinientos puntos de vida. Y... Eh... Pues ¿qué más hago? Ya no sé. Ah. Nivel 4. Perfecto. No puede atacar directamente. Y solo puede atacar monstruos de tipo dragón. Ay... Mmm... Mmm... Necesito la... La... La carta que... Te permite invocar... Mmm... Especialmente... O bueno, bajar un monstruo... Bueno, el monstruo de nivel... Ay... Es en serio, güey. Pues ya perdí, ¿no? Ya no puedo hacer nada, según yo. Bueno, el siguiente turno... Me voy a atacar al dragón, pues. Mil novecientos... Si tengo seis mil cien. Mil novecientos... Dos mil... Novecientos... Tres mil trescientos... Me voy a bajar. Guau. Ah, me dio un poco de miedo, realmente. Me quedan tres mil trescientos. Venga. Mmm... En tu cementerio... Invoca el modo especial... Debo... Ataque boca arriba... Y aquí para... Ah... Eh... Puedes destruir... Cuando esta carta deja el campo... El ataque del monstruo equipado... Se convierte en cero. Solo puedes activar... Una galaxia cero por turno. Ok. Vamos a poner esto en modo de ataque. Y... Y, y, y... Si, vamos a hacer eso. No vamos a atacar nada. Vamos a esperarnos que él nos vuelva a atacar. O no nos ataque. Como sea. Es otro impachi de dos mil quinientos. Wey, que haces, puto loco. Ay, por fin. Ay, pero dice que no puedo... Eh... Maldita sea. ¿Qué hago? Ay, me muero. No, pues no puedo atacar, wey. Y no puedo invocar tampoco. A menos que me lo destruyan. Ay, perdón. ¿Qué sueño tengo? Me lo destruyen. Invoco a este. Otra graciosa, querida. Ahora sí, ya tengo miedo de atacar de nuevo, wey. ¿Qué es esto? Centuario fotónico. Invoca de modo especial dos fichas fotónicas. En posición de defensa. Estas fichas no pueden atacar ni ser utilizadas como monstruos materiales de sincronía. No puedes invocar otros monstruos en el turno que activas esta carta. Acepto monstruos de luz. O sea, en teoría puedo hacer esto. Poner estas dos cartas. Y luego invocar a este, ¿no? Puedo sacrificar a este y a este. Voy a ponerle un modo de ataque. Sí. Bien. Ahora, puedo... Puedo hacer... Ah, no, porque son tres, wey. Le tengo miedo. Bueno, vamos a invocarlo. Digo, vamos a activar esta y nos traemos al dragoncito, ¿no? Que tiene dos mil quinientos de defensa. Este mero. O este mejor. Sí, es invocado a este modo. Vamos a poner a este. Modo de defensa. Modo de defensa. Y atacamos. Sí. Atacamos. A este. Ajá. Y ya no podemos atacar con nada más. Pasamos turno y vemos qué hace él. Nada. 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 No hace nada. Ay, es en serio. Ah, iba a invocar a su monstruo X y Z de tres monstruos de cuatro estrellas. ¿Adiviné? Si no, ¿para qué lo agarraste, wey? ¿No? ¿Qué tonto estás? You are so dumb. Mira, este ya no nos sirve de nada, eh. Pues empezamos a atacar, ¿no? Pues no quiero desterrar a nadie realmente. Quiero empezar a atacar a este. No quiero activar ningún efecto y quiero hacerle daño. Y ahora quiero destruir a este. Y... ¿Qué es esto? Jugador de batalla. Otro de nivel cuatro de fuego. Pero volvemos a lo mismo. Si no lo invoco... O sea, si no invoco un X y Z de cuatro estrellas... O sea, de tres monstruos de cuatro estrellas, no lo va a hacer ahorita. De todos modos. ¿Qué es esto? Eh... Ok. Unos... Ahí está. Ahí está. Dos de nivel nueve. ¿Quién es? Número nueve. Esfera de... Dicion. Decía. Dyson. ¿Cuánto ataque tiene? Dos mil ochocientos. Mmm... A ver. Pero yo quiero ver esta. Sí, güey. Sí, güey. Está bueno. Mmm... ¿Qué hace? Sí. A ver, espérame. Todos modos le den unión de una vez por Battle Step. Durante el turno de cualquier jugador. Si esta carta con materialidad es atacada, niega el ataque cuando esta carta es seleccionada por un ataque. Mientras no tiene material... Eh... Vamos a utilizar su efecto. ¡Ah! ¿Por qué está negado su efecto? Y estas... Eh... Eh... Vamos a activar esta porque ya me dio miedo que me haya negado el efecto. No. Y le vas a dar el ataque a este, güey. ¿Qué hace esta carta? ¿Niega mi efecto o qué? Eh... Si el monstruo batalla con un monstruo de tu adversidad, el efecto de ese monstruo es negado solo entre el Battle... Ah, ¿ves? Ahora puedo hacer esto. Activar efecto. Voy a poner estas dos. Y ahora invocar a este güey. Con este y con este. Modo de ataque. Y empezamos a atacar. Primero con 6200 puntotes a este güey. No. No quiero negar ningún efecto, tú tranquilo. ¿Por qué? Niega el ataque. Este es un efecto... Cuando esta carta... Eh... Ok, ya entendí. Eso va a ser un problema, eh. Necesitamos destruir a ese monstruo ASAP. O sea, asume Sposible. Lo que no sé es... ¿Qué hace este ataque? Digo, este. Una vez por tú no puedes descartar. No puedes descartar. No puedes descartar. Todos los monstruos. Y después de esta carta... Ah, perfecto. Ah. Main Phase 2. Le invocamos a este señor grandotote. Con estos tres. Muy bien. Modo de ataque, sí. Y... Desacoplamos. Desacoplamos. A... Este de aquí. Y le quitamos... Todos sus monstruos. Y pues ya lo voy a atacar. ¿Por qué no utilizaste el efecto de esta carta? Está negada. ¡Ah! Es que niega el ataque de todo... Digo, el efecto de todas las cartas boca arriba. ¡Oh! Eh... Hasta el final de este turno puedes sacrificar a esta carta. ¡Ah! Vamos a poner esto en modo test. De defensa. Eh... Y vamos a empezar a atacar. Este güey va a matar a este. Y este güey va a matar a este de aquí. Creo... Que ya gané. Creo. Vamos a destruir todos sus monstruos poco a poco. Va. Ok. ¿Qué es esto? Selecciona un monstruo fotónico boca arriba que controles hasta el end phase. Este gana 700 de ataque y si atacamos en posición de... Eh... Cuando este inflige daño de batalla a tu adversidad de ese turno puedes seleccionar... Ah... Y ya a partir del siguiente turno podemos empezar a hacerle daño. Perfecto. Acá da tu turno por favor amigo. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué haces eso? Ay... Jesús bendito. Yo voy a seguir atacando sin problemas. Y luego este. Destruyo. Y se acabó el duelo el siguiente. No. En dos turnos se acabó el duelo creo yo. Venga, 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 venga. Es que a veces... Otra caridad graciosa. Te vas a quedar sin cartas. Un monstruo de fusión de nivel 5 menor. Pero no puede atacar y además esté destruido. Eh... Fusión instantánea. No había visto esa carta. ¿2.600? Eh... Ok. No, no quiero activar nada. Está bien, no pasa nada amigo. No te preocupes. Ah. Jesús. Pero puedo hacer este, ¿no? Es este turno... A ver. A ver. Este boca arriba. De niveles diferentes. 8, 8, 3, 4. 8, 3, 4. En el siguiente turno invoco nuevamente a este señor. El señor grandototote. Ajá. ¿Por qué puedo hacer esto? Invocar. Sí. Sacrifico a este y a este. ¡Qué güey! Sí puedo estar atacando. ¡Qué tonto estoy, vato! Ahora activo esta. Ah, mira. También puedo hacer esto. ¡Ah! ¡Qué güey estoy! Bueno. Dame. No, dame este. Y ahora este lo invoco de manera... Ah, ya no lo puedo invocar. Bueno, no pasa nada. Ataca. Me estoy salvando, eh. Realmente estoy jugando bastante mal con este deck. Pero me estoy salvando porque pues él ya se acabó básicamente el suyo. Entonces... ¡Eh! Pero bueno, podemos hacer cositas todavía. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a poner este, invocar. Sí. Con su efecto aquí. Y utilizando su efecto vamos a traer a este dragoncito. Aquí. Y ahora vamos a utilizar esta invocación. Para llevarnos a los tres. ¡Ajá! En modo de ataque. ¡Perfecto! Y... Sí. No. Eh... Y atacamos directamente. No quiero activar ningún efecto. Y en el siguiente turno, si no pone un monstruo, terminamos. Pues ya, ¿no? Boca abajo por si las moscas. Y atacamos directamente. ¿Y se murió? No, no se murió. Vamos a aumentarle el ataque a este güey. Pues de todos modos te voy a atacar, güey. ¿Por qué revives a alguien si de todos modos te hace morir? Bueno, X. Haz lo que quieras. Y, bueno. Terminamos este duelo. Perfectamente. Y... Vamos ya casi a la mitad de los duelos. Vamos a dejarlo por aquí. Y continuamos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta luego.